La placa, ahí póngale la placa ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos se nos ocurrió una idea bastante interesante para hacer con nuestro Mustang Primero que nada quiero comentarles que este vinil que tiene el coche tiene aproximadamente un año y cuatro meses Tengo la espirita desde hace ya bastantes meses de cambiarle el estilo Hay muchísima gente inclusive en mi canal que ni siquiera sabe que mi coche originalmente es rojo Por aquí les va a estar apareciendo una foto Y después de comprarlo en la agencia como a los dos meses, un mes, dos meses aproximadamente Se le metió este vinil azul con franjas negras de primero ya, después se las cambiamos blancas Le metimos rines blancos y demás Pero este coche es originalmente rojo amigos Quiero dejarlo rojo quizá una semana, dos semanas, tres semanas, puede ser que hasta un mes Antes de cambiarle el nuevo color al coche Un color el cual tengo en mente meterle que es el gris nardo Por ahí les dije en el video pasado No sé exactamente todavía si ese color sea el que se vaya a quedar O cambiemos de opinión a último momento Pero por lo pronto antes de despedir este vinil como ya es costumbre Tenemos que hacer algo interesante El día de hoy se nos ocurrió porque vimos un video de mi amigo Byvirus Por cierto por aquí les va a estar apareciendo ese video En el cual hace una dinámica de comprar pinturas, latas de pintura Dejar que la gente que vaya circulando en la calle, que vaya pasando Dejar que esa persona raye el coche Que raye lo que se le antoje, lo que se le ocurra Y después obviamente ya retiraremos el vinil para otro video Pero por lo pronto me pareció interesante hacer eso Obviamente no estamos solos como siempre nos acompaña el team Y cuál está de este lado Ese par de mariposas Y el bebe Y el bebe por cierto Dile el bebe como andas hoy Y como siempre Alexis atrás de la cámara Por lo pronto vamos a ir a el AutoZone a comprar las dadas de pintura Y así comenzamos el video del día de hoy ¡Acompáñenme! Venimos todo el team al AutoZone El bebe también es del team Aunque no pueda salir en todos los videos Es que estoy trabajando Es pieza indispensable del team Algo mamalón, ¿no? ¿Para qué compras? Para que resalte machín Voy a comprar Platidip Porque la vez que ustedes me hicieron la mamada de rayarme en mi carro Pensando que era Platidip Y no era Platidip Me brisearon todo el carro Y era piso Nos hubieras avisado Oigan, si me van a hacer una broma No es Platidip Ah, pues fíjate que no está en mi plan ¿Te resalte machín, naranja? Ah, blanco y amarillo Blanco y amarillo, ¿qué dice el público? No, el público por el... Ya saben qué El innombrable En la entrada se pone gel antibacterial Y llega ahí y se vuelve a poner Está bien, está bien, qué bueno Bebe a regatar en el AutoZone Bien, ya, qué precio que nos da bien barra ¿De cuánto es lo que quieres pagar? No, pues yo quisiera pagar nomás doscientos pesos por los dos La neta, tú no te vas a pagar el precio más porque tú no eres sin la neta Ah, cállese, c***, c***, te compro, baboso No, ya sí, yo estoy guapo y barata, güey Estás barata Va a salir un video, vamos a hacer una mamada Dame dos Ándale, perro Dale descuento, viejito Dale precio, güey, cuánto le das el precio Baratas, güey, trescientos baros por las dos El señor viene de los 90s Es el famoso Ah, viene de los 90s De los United States Oh, Dios mío Oh, Dios mío Paisa Es que eres bien gacho, güey, les compro todo el diario Y él jala bien más ching conmigo El diario, el diario me da precio Sí, porque les compro Y este es un c***, güey, p*** ranchero chido P*** ranchero chido Es que este hijo de perro así habla No, pero en la mañana me me va a atropellar Pasó una pulsa y todavía que ran Yo vine a mi condita, güey Ran, ran, y así yo Después de esa ardua pelea Y ese intenso regateo del bebé Con el personal del autozón Cargata, hay que entrar al ojo Bebé regatea hasta en el autozón Eso es bueno Nos dieron un buen precio Por las latas de Plastip Son mis amigos, jalan Nomás que el oro me pelean Pelean y me tengo que defender Lo que uno aguanta por 10 pesos de descuento Ya nos encontramos de vuelta por acá Con las latas Ahora lo que toca es esperar a que pase gente Que quiera empezar a grafitear el coche Aquí tenemos ya personas Que quieren participar Iba pasando el coche Lo paramos Van a ser las primeras en darle Una carita feliz Muchas gracias Ahora lo que toca es Esperar a que pase más personas Y quieran participar No quiero participar No porque tú ya me arrollaste el Z Y con pintura de verdad Con pintura de verdad Idiota Y bueno amigos Pues antes de continuar grafiteando mi coche Quiero decirles Que si ustedes Así como yo Quieren empezar a generar ingresos En sus ratos libres En sus ratos de descanso Es bastante sencillo Únicamente necesitan Su teléfono celular Conexión a internet Y esta aplicación La cual se llama Binobu y se las dejo Aquí abajo en la primera línea De la descripción Que por cierto Si descargan con ese enlace Les van a dar Mil dólares En su cuenta demo Para que puedan ir practicando Agarrando el rollo A la aplicación También tenemos Una cuenta real En la cual Tenemos que invertir Dinero real Obviamente para ganar Dinero real Entre más dinero real Inviertan Mayores beneficios Mayores ganancias Van a obtener Quiero enseñarles Cómo hacer un trade Así es que Vayamos a ello Fíjense amigos Aquí tenemos que Analizar el precio Del futuro activo Si puede subir O puede bajar Yo ya estuve analizándolo Bastante tiempo Creo yo Y estoy casi seguro Que el precio Del futuro activo Puede subir Así es que vamos a invertir 100 dólares A que el precio Del futuro activo Aquí lo que tenemos que hacer Es únicamente esperar A que transcurra El tiempo de la gráfica Y ok amigos 175 dólares Con esta gráfica La cual salió positiva Quiero decirles también Que si quieren retirar El dinero que ganaron No les van a cobrar Absolutamente Nada de comisión Ni por depósitos Ni por retiros Así es que aprovechen Los mil dólares En su cuenta demo Descarguen con el enlace En la descripción Continuemos con este video Dale dale Una rayita nomás Lo que quieran A través A través Voy a dar En el dedo ¿Qué? Tiene la placa Ahí del barrio Bravo ¿Ya quedó? Muchas gracias Ni la menor idea De que rayo El señor Te lo juro Güey Es alto abstracto ¿Cómo abricio El abricio Todo el parámetro ¿Ves por qué les decía Que era con platito Aunque fuéramos A quitar el vinil Es cierto Muy cierto A ver el ganso ¿Blanca o amarilla? Se fue Pongale ahí El ganso El ganso El ganso dice Va a pasear diario ¿Qué tal Balú? Con todo y llanta Mira Con todo y llanta Para que se raye Ahí quedó Con contraste Va a ser grafitear Güey Mira Que va a moler Va otra muchachora Dale dale hasta allá Falta la O Falta la O Turbos Turbos Dale otro No es el ese No es el ese Que me lo llamo Ahí Ahí si Sí Sí Me dio carro Ahí ahorita Me di lujo Eh A ver si no me madrean Amigos pues ya nos encontramos Con un participante más El cual iba pasando Mi compita vende donas Que por cierto ya terminaste las donas hoy ¿Qué onda mijo? Las donas Las donas Si las donas ¿O dónde las donas? No las donas Donas Choco No, nomás lo voy a poner aquí ¿Qué saco? ¿Qué dice el mijo? Dino ¿Eh? Dino ¿Vamos aquí MR11? Ven ahí vieron la bolsilla Vamos a ponerle aquí el bebé Pero como debíamos ponerle desde el inicio No Parale Dario que parale el pito Dario que parale el pito No 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 Señor del Placidit ¿Qué dice? Tatojo ¿Cómo? Tatojo ¿Chato? No Tatojo Tatojo Ahí en la colonia Venga A ver A ver Venga póngale algo Aquí Firmemele algo Póngale Póngale ahí a lo usted quiere con su nombre Pone esta amarilla 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 No, este güey salió peor que yo Es perro Es perro Es cabrone Es cabrón pa'l graffiti Llegó una persona a la cual como que no sabía grafitear y Alan está corrigiendo miren Como nuevas las franjas No pasa nada ¿Verdad Alan? No Es como ponerle correctora cuando te equivocas Igualito Todo es perspectiva No No Déjalo Soluciono Déjalo corrijo Más que hagas que es platí pero no se quitan la ropa No A ver Cierro A ver No salí del video Saluda Saluda Es que es tu trabajazo ahorita Hay una estrella Póngale Póngale Acá es en Licevera Ahí está como no ¿Puedo manueles? Bueno pues cuídate mucho carnal Gracias Música Aproximadamente una hora, una hora y media más o menos pasando gente extraña por aquí transitando por la banqueta Diciéndoles nosotros que si querían grafitear mi coche Les voy a aclarar algo La mayoría de personas no querían grafitearlo Pensaban quizá que era un coche de alguien que no conocíamos nosotros y les dábamos los dos así como de grafiteenlo Y no querían por más que les decíamos es mi coche aquí tengo las llaves No, no, no y no y no Y pues obviamente pues no les insistíamos se terminaban yendo Otras personas las cuales pues iban pasando y como que se animaban como que si como que no Les dábamos las latas y terminaron gente extraña grafiteando mi coche Ya está prácticamente listo completo Hubo unas personas las cuales grafitearon así como que pues ya no hay espacio Bueno le voy a hacer aquí una línea y terminaron pintando los faros no hay problema Lo bueno es que tuve la idea de que fuera a plasteir por X o Y razón Yo al menos he controlado un poquito el tema de las latas Pero entiendo también que hay personas que jamás han grafiteado Y pues podían terminar rayando cosas que no queríamos Por ejemplo faros miren aquí está rayado el faro Le hacemos así y se quita sin ningún problema Acá está rayada la llanta también sin ningún problema lo podemos quitar Y todo este costado está grafiteado ya por completo Miren de hecho aquí grafitearon algo y se pintó la llanta alcanzó a escurrir algo No hay ningún problema eso también se quita lavando la llanta con un estropajo Ah esto si de plano estuvo intenso Grafitearon esta parte se bricio toda la calavera De igual manera pues nada más tener un poquito de paciencia para cuando quitemos el vinil despintar esas partes Si amigos me duele como no tiene una idea el pie pero exagerado miren eso Tengo hinchado tengo ah tengo todas las venas alrededor saltadas ¿Y todo por qué? Porque denme defender Alan me grafiteó aquí amarillo A final de cuentas logramos el objetivo amigos este coche es muy probablemente que haya sido el último video en el cual lo vieron con su vinil Si al próximo video se lo vamos a respirar pero no sin antes haber hecho esta dinámica que me pareció bastante interesante No tiras en manos papá Se siente fit el fat Muchas gracias al team que nos acompañó O la derecha porque izquierda ya no Y gracias también Gracias Alex A través de la cámara Saben que me apoyan mucho si llegan su like Dejan en los comentarios que tal les pareció Y compartan con sus amigos No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima ¿Quiéns no? ¡Spingulo de baleca! ¡Fingsuso de fabul de baleca! Te mente arriba Dispare otro lado Es que le quise rayar aquí güey, rayarse Lo bueno es que se quita güey ¡Ja ja ja!